Y llegaron los carnavales Aquí está, ella es Gina, Gina de Andaguayras Volver a veras, volver a veras y ya no volveré Aunque me llames, aunque me busques y ya no volveré Como dice Volver a veras, volver a veras y ya no volveré Volver a veras, volver a veras y ya no volveré Aunque me llames, aunque me busques y ya no volveré Aunque me llames, aunque me busques y ya no volveré Así, así Saltando, 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 saltando Así, así, así ¿Cómo se va en el moripa? Rafaelo Ortiz Muévete, 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 muévete Muévete Esos dos besos y tus caricias tienen la fuerza Esos dos besos y tus caricias tienen la fuerza Para quererte, para amarte, sin conocerte Y para quererte, para amarte, sin conocerte ¡China! ¡China! Muévete Esos dos besos y tus caricias tienen la fuerza Esos dos besos y tus caricias tienen la fuerza Para quererte, para amarte, sin conocerte Y para quererte, para amarte, sin conocerte ¡Rombe corazones! Guiara y achcanqui Lejera y achcanqui Guiara y achcanqui Lejera y achcanqui Guarra va vida y quita O su chico chcanqui Sol será vida y quita Pasad chico chcanqui O su chico chcanqui En la guitarra se luce Gabriel Castillo En el Alba San Román Buño na chumacarca Chisna na chumacarca Buño na chumacarca Chisna na chumacarca Punan na tuta laña Purina gachkabti Punan na tuta laña Vaciana gachkabti Purina gachkabti ¡Onda Producciones! Y ahora, ¿qué decimos? ¡Selos, celitos, celos! ¡Selos, celitos, celos! ¡Selos, celitos, celos! ¡Selusta! ¡Ay, ay, ay! ¡China Gabonel!